Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en Dailing Light, como se llame, y bueno, tengo el juego completo ya por fin, como veis ahí, no me salía como me salía la demo de ir a comprar el juego completo, y bueno, tengo aquí una extra, vale, que es de ser, ser el zombie, que esto es para multibu, me parece a mi, bueno, pues voy a enseñaros lo que es, de verdad, tengo el juego completo, ahora vamos a poner los subtítulos, sonido en son 20, vale, si, son 20, eh, intercambiar, no se que coño es eso, bueno, vamos a dejar los sim, vale, los controles, los de siempre, los de toda la vida, y el online, online, tipo de partida, un jugador, un jugador, su amigo, privada, pública, un jugador, pública, no se, bueno, vamos a dejarlo tal como estaba, porque yo ahora mismo, online, no voy a jugar todavía, vale, más que nada, me hace más hora la campaña, y bueno, la demo, decirlo que no hacía campaña y nada, que nada más que tenía una hora de juego, y bueno, bueno, ahora sí, ahora sí podemos jugar, campaña y todo lo que queramos, opciones de, ah, vale, aquí también se puede cambiar, otro online, vale, nueva partida, hostia, no es fácil, chaval, bueno, vamos a jugar normal, vale, no voy a poner difícil, porque estamos locos aquí, vamos a jugar normal, y eso es un lugar normal, visor activado, inicio del informe, información del sujeto, Gadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus, su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo, Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan, robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai, dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo, información del sujeto, el expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus, si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica, además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión, su uso provocaría innumerables pérdidas humanas, hay que recuperarlo, más información, estado actual, Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena, estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad, para impedir que se publique el archivo, las interferencias no afectan a tu radio del Sai, esto comodín, no la pierdas, desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre, creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan, repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad, de una catástrofe sin precedentes, se ve bastante bien desde el tercero, chavales, que es el loco, te... ¿cachó? ¿dónde se ha quedado? hostia, sal a la otra, sal a la otra las piernas, chavales, ya te dije que no era un paracaídas de suministros, rompenle las piernas, y llevárselo a Bryce, ¡atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! el ruido nos atrae al carajo yo que esto te dio vaya sola la que está vaya sola que a qué dispara tía de bien madre mía dios 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 que es ese joder no te serán comiendo un telito madre Aquí, Jade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¿Mierda? ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Vale. ¿Eso no salió en la demo? Porque al ser un juego completo, pues ahí me ha gastado... Es que no os voy a decir el precio, madre mía, pero... ¿Lo digo, tío? ¿O no lo digo, tío? Venga, hombre. 70 pavos en el juego este, chaval. Y la verdad es que la demo me encantó. Me gustó, ¿verdad? Nada, ya tenéis... Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellizcale. ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Ah! ¡Zombie! ¡Corre! Madre mía. Yo, yo, yo. Te cae. Vale. Mover, mover, mirar, vale. Toda la vida. Lo de la demo. Aquí tiene que haber muchos easter eggs de algunos juegos de zombies seguro. Lo sé seguro, pero yo ahora mismo no me voy a poner más a buscar easter eggs. Es que no... No tengo nada. Vale. No tengo nada ahora mismo, ¿no? A ver. Tíos. No tengo nada. Eh, sí tengo. Agua fiesta. Ya, eh. Madre mía. Pero tengo cosas, tío. Pero... ¡Uh! Es que aquí no tengo nada, chaval. ¡Uh! Es que no tengo nada. No tengo nada, tío. Son las nueve y cuarenta y nueve. Estuviera... Estuviera guapo, pero bueno. Una tontería. Vale. Dios, es que mira cómo se ve, chavales. Mira cómo se ve el juego este. Estamos en un edificio, parece a mí. Vamos a quitar esto. No voy a hacer que me pongan copyright. No voy a hacer que me pongan copyright el mismo aquí. En el primer vídeo de... De este juego. Dios, que no se ve un carajo, tío. Me nada aquí. Abrir. Abrir. Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños. Empiezas bien, 31. ¿Dónde estoy? En el paraíso. ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá algo. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. No lo ves. Ya tenemos mapa. No, tenemos mapa un carajo. Aquí no tenemos mapa, chavales. 31. Es tu número. Perdón. Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos Estoy en zona segura Estoy en zona segura Estoy en zona segura Coño, no puedo pasar por aquí, joder ¿Puedo seguir hablando contigo? No, ves ¿Qué dice? ¿Qué estás hablando tú? Tío, ¿puedo mover eso? Eh, vale, coño Me agaché por el circo O sea, tío, tío, ¿qué ha pasado? Y una mierda Se quedará la Anticina de Amir ¿Qué le estoy hablando de mí? Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba 181 Tío, estoy ¿Qué es esto como tú? No tengo las culpas De que haya muerto el tío ese, ¿eh? Sin quedarme tranquilito ¿Y tú eres? Grein Ah, 31 Ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Escucha Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora, si me disculpas Vale Bueno, estaréis viendo a la izquierda arriba Mensaje O sea, un cuadrado negro En griego Como sea Es que me está mandando cosas Y no estoy echando cuenta 190 Yo puedo subir más arriba No Por cierto Eh, quieto Eh, quieto Yo, yo, yo Yo, me cae que está acá Ahora Uff Vale, vamos a ir ya a la habitación Zafel Que cojo Voy a telar un nombrecito A ver ¿Tú qué haces fumando? ¿No sabes que fuma? Mata Estoy buscando al jefe ¿Está aquí? Ah, eres 31 Pasa ¿Por qué me llaman 31 Tío No sé quién Eh, eh, eh? Eh, 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 eh Bueno, eh A ver Bueno, unos primeros fallitos Pero bueno No pasa nada El juego merece la pena Comprárselo Merece la pena Por lo menos Los que hayan jugado la demo Y le hayan gustado Yo se lo aconsejo Porque es una mezcla entre The Island y El Milut Ege O como se llame Es una mezcla de De eso O sea Milut es de The Parkour Y de Island O de los zombies ¿Qué cojones es esto, tío? Vale Bueno, vamos a hablar con el jefe Abril Oye, estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en Una especie de refugio Lo llamamos La Torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí Desde entonces Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a gente Ya Quería darle las gracias a esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade Logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece Que yo la necesito Más que tú Tío De verdad Te aseguro que no Bueno Llévatela Oye ¿Cómo le he hecho Cojones Jefe Chaval ¿Te quedas con la antecina De otra persona Y no quieres compartir Tus cosas con nosotros? No tengo tiempo Para tus gilipolleces He perdido el contacto Con uno de los nuestros Por la mierda De radios Que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte Ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil En la torre No queremos ni capullos Ni vagos Eh Oye No es justo No soy vago Es que Oye Jefe El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si Estuviera encerrado En una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven ¿No? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí El jefe ese ¿no? Yo mismo estoy hallando Este jefe ¿O no es el jefe? ¿Tío? Vamos a ver si nos aclaramos Pichas Eh ¿Qué es esto? Estatua ¿Qué cojones? Figura de zombie ¿Podemos verla, tío? Diseño No No Eh No Eh Espérate, espérate Hay cosas No A ver No sé Tío Eso será El coleccionable Seguramente Pues como tenga Esto coleccionable Me voy a cagar Porque La demon mapa Era Grandísimo Tío Planta Planta 13 Vamos a la planta 13 Encuentro superviviente Perdido ¿De quién es de ti? ¿Se puede hablar? No Tío, a ver ¿Dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas Para Rahim ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arribar el hombro ¿Verdad? Sí, pero Bueno En verdad Sí Vamos a ir Bueno, es que no sé, tío Vamos a mirar A ver si puedo hablar Con la gente Esta de aquí No Tengo que ir por cojones A planta 13 Vale Tomo el ascenso Me parece a mí Tomo el ascenso Me parece a mí Y vamos a salir Eh Dios Cuanta gente Ha puesto aquí Dios Santo No me jodas ¿Qué haces? No mires Ah, menos mal No hay nadie Habla Crane Hace 70 horas Que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo, Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de actividad ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Bueno, pues ya empezamos aquí a... Vale, los típicos controles Sartar Agacharse Vale, tenemos aquí los típicos controles Vale, inventario Tiene una tubería de mierda Vale, una puta tubería de mierda Por cierto, quiero saber si... Vale, vale, sí Ahí está la barra de escena Que es... No tengo ni... Eh... Que es todo parado Cabre eléctrico Por supuesto Aquí las cosas que nos encontramos por la calle Y por los sitios Es bueno Aunque tú creas que es una mierda O algo Eh... Sirve por... Para... Para conseguir cosas Por ejemplo Estas cancas Ahora mismo no te dejes Pues también sirve para... Para hacerte botiquines Para hacerte cosas Granadas Y eso creo que también era para hacerte granadas Y todo eso Es importante que... Los clavos es importante también Es importante todo Por lo que he visto en el análisis en Youtube Y es muy importante Las cosas que... Te encuentres por el juego este Y lo mejor El juego o lo que sea Que esa linterna se puede coger Esto es lo típico Que a mi me gusta Es ya como conseguir nuestro primer trofeo O sea, chaval Acabamos de conseguir nuestro primer trofeo Que será el desmatado Al primer zombi Digo yo Pero bueno, bueno Ya tenemos aquí Que asco, tío Desde luego Vale, vamos allá Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? Maldita sea Era... Era mi hermano Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Pero si está infectado Gilipollas Aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombi No, mierda 31 Has ido a por Mark ¿Estáis... ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena Cuida de mal No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia ¡Date prisa! Tú cálmate ¿Vale? Ahora vuelvo Vale, vale Vale, vale La cosa que encontremos aquí Para crear botiquines y todo eso Ah, pero si tenemos una nintena ya de De por sí, chavales Ah, vale, vale Metal Vale, ya tenemos aquí para... Está cerrado, tío Ya podemos aquí buscar cosas Aquí Esto que es cinta americana Perfecto, perfecto, perfecto Aquí otra caja de esta Clavos Dice que por aquí hay algo, tío Pero yo no veo nada Ah, vale Aquí el frigorífico Alcohol Vale Ahora tenemos que ir... A este lado A esta puerta Esto me da malas pinas Cinta americana Esto me da muy malas pinas Vale Esto es todo lo que más quería Pero antes de... Espérate Antes de ir, ¿no? Un palente electrónico Hay que registrar, chavales Vale Aquí diseño Botiquín Vale Estamos creando un botiquín Perfecto Y otro trofeo más, chavales Vale Vale, he quieto Ahora por aquí Dios santo A ver ¿Quién está ahí? Está sangrando mucho Déjame ver Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario Pero funcionará Bueno, gracias Ya me ocupo yo de... Bien hecho, 31 Las apariencias engañan Hay que bajar No está mal para ser novato Quizá te haya juzgado mal Lo pasado pasado está Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme y hablaremos de lo que puedo hacer Vale, vamos a hablar con el tío este Que supuestamente es jefe Y terminaréis voy al primer capítulo De este gran juego ¿Y el tío que estaba aquí, tío? Que no vienen dos, tío Otro fumando, madre mía Si me vais a morir Si me vais a morir muy rápido, chavales Bueno, este es el lado, tío Creo que ahora podemos abrir todas las puertas O intentar O intentar, tío Un carajo Zona segura Para galarte a un borde Vale, abrimos la puerta Vale, abrimos la puerta ¿Qué ha pasado aquí? El tío ha cerrado todas las puertas, tío Vamos a acelerar, tío Para que no nos molesten Bueno, eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rajim ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso No sabes mentir ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amida ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amida y a ti Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate Sin explosivos, Rajim Vale, vale Estos dos son hermanos, vale Y a mí creo que también Con los que tengo pensado O sea Por lo que se está diciendo aquí Porque la tal Jade se ha dicho que es la única familia que le queda Ahí y tal Bueno, ¿ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Y hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado Vale, nos vamos a cambiar de ropa Y terminaremos ya el directo de hoy El vídeo, por supuesto Eh, vamos a ver, tío Acaban de quitar el mueble este para poder subir Vale, vale ¿Qué le dice una abuela zombi a su nieto? ¿Y ahora qué, tío? ¿Ahora esto está aquí, tío? Venga ya, hombre, tío Vale ¿Aquí tiene que haber algo? ¿O no, tío? Hay que mirar bien, bien, bien Pero bien, bien, bien Todos los cuartos y todo A ver si no encontramos Ey El ademo no sale al niño, tío El ademo no sale al niño Por lo menos yo no lo vi No, tengo la sensación, tío Que se me está dando esa sensación, vamos De que el ajade Se va a liar con nosotros O sea que Que vamos de pareja Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo A lo mejor me equivoco, pero Es que Tengo toda la sensación de eso, tío Que guapo, tío Trenecito La alfombra Yo tenía una alfombra de esta, tío Bueno, pero más chica Más chica, tío La era Aquí no es Aquí no es mi cuarto Pero bueno, estamos aquí Mirando, chaval A lo mejor no hace falta Venir ahora aquí Y tenemos que venir después Pero bueno Se vino otra vez Y aquí otra estatua Vale Figura zombie Figura zombie Vale, vale, vale Vamos para aquí Otro cuarto, tío ¿Cuántos cuartos hay aquí? Copón Madre mía Come, come Y vale No creo yo que hay que pagar ¿Qué cojones? Vale Vamos ya A mi cuarto Yo es que cada vez Encuentro más habitaciones, tío Es que es bueno registrarlo Porque después Tendremos más Joder Tendremos más cosas Tío Vaya hartas de comida Tiene este tío aquí ¿Quién es el que da la comida Y las pastillas y todo eso, loco? Vamos a ir al negocio Tener notas Otro cuarto aquí, tío Este está más oscuro ¿Qué coño se va comiendo, tío? Ah, vale Perfecto No coges nada, tío Tío Que no coges nada Mira No coges nada, tío Pensaba que iba a coger algo Pero Bueno, que tenemos La típica mochila De la demo Y nos podíamos Eh, quieto Vale, vale Si movemos la ponte de atrás Si para Aliva, pa Izquierda, derecha Pues podemos Ponernos en el menú Vale Hay que subir otra Otro cuarto Tomás Tío Pero Ah, que mi cuarto está abajo Que sigue estando abajo Madre mía, tío Es que me está liando esto Esto me está liando Ah, que esta es mi habitación Tío Yo me quedé Estaba arriba Joder Y no te estoy Que esta es mi habitación Tío Ok Joder Que hay cuatro camas Tío Que quedan Mimmo Cuatro personas Tío Men Desodorant Desodorant Vale, vale Digo yo A ver si dice Desodorant Vale Alijo del jugador Vale Este es tu alijo del jugador Aquí podrás cambiarte De ropa Y almacenar cualquier objeto A medida que aumente El triángulo de supervivencia Accederás a más atuendos Vale No te he pulsado Vale Ropa limpia Atuendos DLC Atuendos DLC Atuendos Están disponibles Después de completar el prólogo Vale, vale Hostia Estos son los del DLC Que yo tengo Creo El agente Tío El agente Bueno Y ese De flores Urban Explores Y de ninja No Ropa limpia Aquí tenemos El almacenamiento Ah El inventario No sé Ropa limpia Vale Estamos cambiando Vale Atrás Regime Ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber Si estás preparado Mueve el culo Y ve al gimnasio Está en el último piso Un poquito más arriba Vale Vamos a completar El prólogo Tío No Como lo que Bueno Esto creo que Guarda automáticamente Así que Bueno Espero que os haya gustado Este primer vídeo De Dailan Dailan Digo yo Digin Un like O link Como queréis llamarlo Y bueno Espero que os haya gustado Suscribiros Si queréis más Si queréis ver más vídeos De este juego Comentar Darle un like Favorito Y suscribiros Si no lo cantáis Adiós 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 Adiós